Carmen Hertz Cadiz, la emblemática abogada de derechos humanos y de la vicaría de la solidaridad, publica La Historia Fue Otra, memorias en las que narra su vida personal y a la vez el relato de la época más oscura de la historia reciente. Una vida política activa que inició en los años 60 buscando una patria más justa y que se vio trágicamente interrumpida con el golpe militar y el arresto y asesinato de su esposo Carlos Berger en Calama en 1973. Como otros miles de chilenos, Carmen Hertz debió partir al exilio para regresar en 1977 e integrarse a la recién creada Vicaría de la Solidaridad, investigando los asesinatos de los militantes del MIR en 1974 a manos de la Dina. Era particularmente brutal porque leer además los testimonios de los sobrevivientes y a través de ellos saber el horror al que fueron sometidas personas que estaban en la más absoluta indefensión por patotas de criminales que eran eso, digamos, los tipos de la Dina. Era una experiencia fuerte, no era fácil poder superar la emocionalidad que rodeaba esto y poder superarla para trabajar y trabajar bien lo que tenías enfrente. El horror de las políticas de exterminio masivo y el atropello a los derechos humanos no detuvieron la búsqueda por esclarecer las circunstancias del asesinato de su esposo a través de cartas que envió en cada aniversario del nacimiento y de la muerte de Carlos Berger y que jamás fueron respondidas con la verdad. Yo le escribía al presidente de la Junta Militar, es decir, a Pinochet, al jefe de la Guarnición Militar de Santiago, le pedía al colegio periodista, al colegio de abogados, que pidieran e hicieran algo para recuperar los restos de Carlos. En sus memorias, Carmen Hertz es crítica con la tarea del Poder Judicial en dictadura y en democracia, una labor por esclarecer los miles de asesinatos y desapariciones que califica como tardía, pero que añade no es responsabilidad exclusiva de los tribunales. Pero en la tardanza enorme de la justicia no es responsabilidad solo del Poder Judicial, hay responsabilidad política y responsabilidad de todos los poderes del Estado en que esta justicia haya tardado tanto, que cuando tarda tanto la justicia casi pasa a ser una suerte de denegación de justicia. La misma postura tiene hacia el proceso de transición política y la recuperación de la democracia, que dejó de lado al movimiento popular y a las organizaciones de derechos humanos. Detrás de las posibilidades del plebiscito y de todo lo que vieron después estaba sin duda la fuerza del movimiento popular chileno. Es decir, no es el dedo de nadie, ni es el lápiz de nadie, lo que permitió la salida de Pinochet, al menos del poder político, entre comillas. Y por cierto que se pudo haber avanzado mucho más. Es decir, si tú usabas la fuerza social que había detrás, es siempre, si tú usas la fuerza social que tienes y que era real, puedes avanzar en los procesos. Y creo que la transición, insisto, su gran deuda, es haber forjado sobre pactos tácitos de impunidad un camino político. Pero nosotros molestábamos, es decir, no éramos bienvenidos en la transición porque estábamos representando algo que se quería dejar atrás. Nosotros representábamos el mundo de derechos humanos y en particular las agrupaciones de familiares, los anhelos de verdad, los anhelos de justicia y los anhelos de memoria. Las gestiones del gobierno de Eduardo Frei Tagle por evitar la extradición de Pinochet desde Londres a Madrid, la política de la justicia en la medida de lo posible y la falta de un debido reconocimiento a los combatientes del Frente y del MIR en su lucha contra la dictadura son algunos de los episodios narrados en sus memorias. Un reconocimiento que sostiene fue uno de los precios pagados por la transición. Aquí los muchachos del Frente fueron no solo estigmatizados, no solo criminalizados, no solo tratados de terroristas, de terroristas fueron tratados, sino que fueron condenados a un extrañamiento perpetuo a vivir de por vida fuera del país. Lo mejor de esa generación fueron aquellos muchachos que decidieron dar la vida por la libertad de este país. Ni más ni menos, dar la vida. Hoy, Carmen Hertz, a 44 años del asesinato de su esposo, espera que los tribunales dicten la primera sentencia por los crímenes de Calama, una espera que aún mantienen cientos de familias en Chile y que califica como atroz. El asesinato de Carlos y de todos los compañeros que fueron asesinados en Calama, siempre lo digo yo, no es algo personal. Ese asesinato fue a un colectivo del cual yo he formado parte, del cual yo formé parte. Eso no tiene reparación alguna. La única reparación es la histórica, es la reparación de devolver la dignidad a las víctimas, de devolverle la dignidad a los proyectos políticos en que encarnaron las víctimas. Esa es la única reparación. No 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 No